Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Haas pone fecha a su presentación para esta temporada 2021 de la Fórmula 1 y ya se conocen todas porque la del equipo estadounidense era hasta ahora la única que no se había revelado y bueno, como sabemos los del equipo capitaneado por Gunther Steiner se adelantan a la escudería Williams y bueno, recordemos que en esta misma escudería, en la escudería Haas, van a haber dos pilotos que van a debutar de manera oficial en la Fórmula 1 el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher que como sabemos es de la academia de pilotos de Ferrari y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con cuatro equipos de la Fórmula 1 revelando ya sus colores para la temporada 2021 Haas, que yo quiera el momento adecuado para poner fecha para su evento de presentación y dar carpetazo a la antiguamente conocida como semana de las presentaciones que en este extraño año, condiciado por la pandemia de coronavirus se va a alargar a tres semanas bueno, como sabemos los de Gunther Steiner van a mostrar su nuevo diseño para el próximo día jueves 4 de marzo a primera hora en la mañana siendo el penúltimo equipo en hacerlo solo por delante de la escudería Williams que lo hará ese mismo día viernes y con el condicionante de saber que lo que va a hacer Ferrari que quizás retrase mostrar su máquina hasta el evento que han organizado para el día 10 de marzo la misma semana de las pruebas de pretemporada bueno, Haas, que en alguna ocasión sorprendió mostrando su diseño bastante pronto como en el año en que estrenaron el nefasto patrocinador Rich Energy en esta ocasión se alargó hasta el final aunque se podría pensar que el hecho de que no pudieran encender sus unidades de potencia por la falta de técnico venido desde Italia tendría que ver todo apunta a que el retraso lo provocó unas negociaciones con un potencial con un potencial sponsor bueno, dicho sponsor no es otro que BWT que por el que también estuvo ofertando la escudería Williams sin embargo, ante el poco potencial competitivo tanto de Haas como de Williams como sabemos, esta empresa austriaca prefirió permanecer junto con Racing Point o sea, la que ahora será Aston Martin aún pudiendo utilizar su característico color rosado y bueno, con esto me despido adiós, coming fuera, chao